Este contexto es muy distinto porque está teñido del duelo que nos agobia por el fallecimiento de nuestro colega, el fiscal Alberto Nisman. La relación fluida y cordial que mantuve con el doctor Nisman y el apoyo permanente institucional a su labor se mantuvo siempre. Nunca se pensó en removerlo de su cargo. Lo que hicimos fue garantizar el mayor esfuerzo de todas las dependencias de la Procuración General para llegar a la verdad y para asegurar la continuidad del trabajo del fiscal Nisman. Eso es lo que puedo prometer, más y más trabajo en el marco de mis atribuciones para que se pueda llegar a la verdad y justicia con relación al atentado a la AMIA, a su encubrimiento y a la propia muerte del fiscal. Pensamos en un equipo de tres fiscales y un coordinador porque, como dije, el principal objetivo es fortalecer su funcionamiento. Finalmente, logramos formar un equipo que nos parece muy adecuado por su integridad y, por qué no decirlo, por su valentía, que han demostrado muchas veces en su actuación como fiscales. Estará integrado por los fiscales federales, Sabrina Námer, fiscal ante los tribunales orales en lo criminal de la capital federal. También integra este equipo Roberto Salum. Es fiscal ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Reconquista, provincia de Santa Fe. También designé a Patricio Zabadini, fiscal ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Resistencia, Chaco, y forma parte del equipo que creó la Unidad de Asistencia para Causas por Violaciones a los Derechos Humanos durante el terrorismo de Estado en esa jurisdicción. Finalmente, como coordinador del equipo, he designado a Juan Murray, quien es secretario letrado y ha tenido un destacado desempeño como fiscal subrogante y ad hoc desde el año 2004 hasta su designación en la Fiscalía Federal de Primera Instancia de San Nicolás, provincia de Buenos Aires. Estoy convencida de que el nuevo equipo de fiscales que estoy designando va a trabajar con seriedad, con objetividad, con transparencia y con compromiso. Contará con todo mi apoyo y con todos los recursos, materiales, técnicos y humanos que les pueda proporcionar este organismo. La verdad y justicia en un caso tan complejo, cuando ha pasado tantas décadas de acontecido el hecho, no es una tarea sencilla y lo sabemos, pero tampoco es imposible. La memoria de las víctimas nos demanda que lo intentemos.